Bueno, hace poquito, el 25 de noviembre, pude lanzar mi primer tema, Melodía de un Amor, en el cual estoy como solista. La verdad fue una experiencia bastante nueva, el hecho de poder ir a grabar, de estar en un estudio, de todo lo que es producir, de ver arreglos, fue todo nuevo. Pero fue re lindo, fue hermoso la verdad poder compartirlo con también mi familia, amigos y quienes están ahí dándome una mano en todo. Bueno, ¿cómo ha sido? ¿El proceso, el trabajo demandó mucho tiempo? Y mirá, yo el tema lo tenía escrito ya hace un tiempo, tenía la idea, me empezó a surgir una melodía, empecé a escribir la letra de a poquito. Y bueno, ahora cerca de mi cumpleaños se dio esta oportunidad de poder encontrar a un productor de ahí de la zona y le empecé a preguntar, empecé a buscar la forma de poder grabarlo. Y bueno, fuimos un día, estuvimos ahí grabando, fueron varias horitas ahí de estar pensando, de estar grabando tomas y todo, pero buenísimo. Y después también, bueno, las semanas ya teníamos más o menos el resultado armado, que se fue mostrando un poquito. Y bueno, ya después subirlo y un poco la repercusión de mostrárselo a la gente. ¿Satisfecha con el resultado? Totalmente, sí, totalmente, totalmente. Creo que mi sueño siempre de chiquita fue poder transmitirle a la gente algo mediante la música, mediante más que nada mis canciones y lo que yo escribo. Y poder transmitirles un mensaje, poder transmitirles una historia, poder contarles algo. Y estoy totalmente feliz y satisfecha con este tema, que es justamente lo que yo quería. Bien, ¿dónde podemos escuchar Melodía de un Amor? Lo pueden escuchar en muchísimas plataformas, por ejemplo en Spotify, me encuentran como Fiamma Villarruel. En YouTube también me encuentran de la misma forma. En Facebook, en las historias de Instagram, también lo pueden buscar de ahí. Si suben alguna historia me pueden etiquetar. Y bueno, en Instagram como Fiamma Guión Bajo Oficial. Y para, bueno, quizás los adolescentes o chicos que están ahora en TikTok y en esas redes así, también lo pueden encontrar, pueden encontrar el audio. Y bueno, obviamente etiquetarme para poder verlo yo también, pero está en todas las plataformas. Y queremos ver el videoclip, ¿cuándo lo vamos a tener? Se viene el videoclip, eso es algo que, nada, también me emociona muchísimo. Claramente creo que es una parte súper linda de todo esto de sacar un tema. Y bueno, ahora estamos viendo si lo podemos lanzar para enero. Quizás ya para enero del año que viene lo podamos sacar, ya falta poquito. Así que es cuestión de meterle un poquito de suspenso también, pero ya se viene también el video. Y te pueden encontrar también a vos en tus redes sociales. Tal cual, sí. Y bueno, en Instagram, como dije, Fiamma Guión Bajo Oficial. En Facebook también. Y en TikTok estoy como Fia Guión Bajo Villa. Así que también me pueden encontrar en todo. ¿Cómo sigue tu carrera solista? Bien, la verdad, ahora, bueno, hace poquito me pude presentar en el Prediamante, que también fue una experiencia totalmente nueva, totalmente diferente, porque al ser un concurso es algo distinto, algo que yo no estaba acostumbrada. Entonces tuve esa oportunidad. Ahora, dentro de poquito también voy a participar de una peña en Santa Teresa. Así que estamos ahí, más que nada, disfrutando esto de poder aprovechar las vacaciones para encontrar lugarcitos. Tenemos una fecha ahora junto con unos amigos que nos organizamos para tocar, acá en un bar de Villa también. Así que también se viene. Por mis redes voy a estar informando todo eso, claramente horarios y todo. Así que bueno, si me quieren seguir para estar atentos e informados de todo. ¿Y algún saludo, algún lanzamiento, perdón, algún agradecimiento en el marco de esta canción que has lanzado? Sí, la verdad que en serio aprovechar, gracias por darme este espacio, para poder agradecerles a todos, a todos los amigos, conocidos, seguidores, gente que también no conocía y que por ahí se tomó ese tiempo de mandar un mensajito, de escuchar el tema, de dar su opinión. Y verdaderamente es un montón, es re lindo. Creo que es una parte que a uno lo pone muy contento de saber que tuvo un buen recibimiento del lado de la gente, así que agradecerles a todos, a mi familia que siempre está ahí apoyándome en cada paso y a todos mis seguidores, amigos, con esos mensajitos, con la buena onda, con un comentario, con todo. Y bueno, y a ustedes también gracias por darme este espacio que en serio ayuda muchísimo.